Cuando me fui sobre ti De un tropezón En discúlpate ofrecí Mi corazón Al mirarte comprendí Que te gusté Hablamos de amor y al mismo tiempo me declaré Hablamos de amor y al mismo tiempo me declaré El tropezón que tuve ese día no lo sentí Porque a tus brazos yo fui a caer Y por fortuna sentaste un beso que te ofrecí En tu boquita yo me amañé Más de ti linda me enamoré Dime que te bese más Hazlo por mí No me puedo acostumbrar A estar sin ti Si que me enseñaste mal El corazón Te puedo jurar Que donde estés tú quisiera estar yo El tropezón que tuve ese día no lo sentí Porque a tus brazos yo fui a caer Y por fortuna sentarte un beso que te ofrecí En tu boquita yo me amañé Más de ti linda me enamoré 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 Gracias.